y poder ya arrancar con la obra, con estos baños y vestuarios nuevos y bueno, y siguiendo con la obra, como siempre, recuperando espacios para toda la gente de Berazatey. Este club nos cobijó, acá hay historia, acá se formaron familias, acá veníamos todo el verano esta pileta, digamos que acá, si uno se pone a recordar, hay muchísimos recuerdos, mucha nostalgia y muy sano, todo muy sano lo que estoy nombrando, eran grupos y grupos de gente que veníamos, que nos juntábamos de todas las edades y ahora eso es lo que queremos recuperar, a partir de agosto arranca la escuela de fútbol Hugo Mateos, nuevamente con Hugo Mateos y con Delia Mateos jugando gimnasia femenina y así vamos a arrancar de a poquito todas las actividades para que la gente de la zona lo pueda venir y utilizar libremente porque es de todos. ¿Cuáles son las próximas horas y cuánto se piensa invertir desde el municipio? Mira, nosotros empezamos a hacer las instalaciones de luz y de gas nuevas que no teníamos, iluminamos la cancha de once porque lo primero que tenemos que hacer era poner condiciones para poder usarlo y ahora con esas instalaciones ya inauguramos baños y vestuarios, dos baterías de baños y vestuarios para local y para visitante, estamos haciendo atrás, refaccionando todo lo que era el viejo quincho para también poder tener los quinchos parecidos a los quinchos de Usilo, como la gente puede ir a hacer un asado, festejar un cumpleaños y después del verano vamos a tener funcionando el bufet nuevamente y por último calculamos que recién en más o menos dos años vamos a estar con la pileta refaccionándola, climatizándola para que la gente de la zona la pueda utilizar. Pero lo principal ya se hizo que es recuperarlo, ya es municipal, ya está escriturado, así que cuando es del municipio es de la comuna, es de la gente, no del intendente.